¡Hola! ¿Cómo estás? ¿No bueno? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes diversión? Bienvenido a Vida de Noche. Vida de Noche es el mejor sitio de estar. Un club nocturno con una pista de ballet, una cafetería y una fantasia restaurante. Puedes bailar toda la noche con amigos o tener una romántica cena. Abrir martes por sabato. Club nocturno es abrir cinco anoche a diez en la mañana. Y la fantasia restaurante es abrir cinco anoche a diez de noche. Situado a Calle 1 en San José, Costa Rica. Ver tu ahí.